¡Enorme! Recibir a Fernando Cabrera, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien, contento de estar acá. ¿Qué te pasa cuando te ves así? Un programa con tanta alegría. No me reconocí. Lo primero sinceramente. Esa es la época del liceo, parece que... No, pero no, eso no tiene mucho. No tiene tanto. Tiene 10 años. 10 años. Ah, ni se te nota, Fernando. Ni se te nota. Quiero decir que Fernando Cabrera, que es... Bueno. Lo pediste, lo tenés, ¿no? Porque llegaste... Por favor, estamos... ¿Cuándo viene Fernando? No, 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 adelanten, adelanten. Lo quiero ya, dijo. Quiero a Fernando Cabrera porque soy fan, porque me parece uno de los máximos de la música nacional, rioplatense, latinoamericana y mundial. Pero quiero decir que es un hombre muy divertido y te pasa que... Las cosas que te estás esperando, ¿no? No. No sabía. Pero te pasa que la gente te tiene como intocable porque sos uno de los máximos exponentes y de repente vos sos un tipo muy normal, digamos. Por supuesto. ¿Te pasa eso que sentís que la gente te tiene como un respeto porque es Fernando Cabrera, pero en realidad... Sí, no sé por qué. Tenés razón. Veo que a veces se me trata con cierta especial deferencia, ¿viste? Con un respeto. Hermano, no sé por qué soy un ciudadano como vos, un tipo cualquiera que hace sus cosas todo el día. Pero que tenés un humor muy particular. Se ve que es género. Creo que sí. Tenés buen sentido del humor, te quiero decir, te gusta, te reís, sos gracioso. Por supuesto. Pero uno te tiene como... Me pasaba a mí hace muchos años cuando no te conocía. Sí, capaz fue alguien más serio. También lo tenía como... Tengo una imagen seria, es cierto. Puede ser. Capaz que yo mismo la cultivé sin darme cuenta. En el terreno así más público, digamos, ¿no? Pero en la vida privada, no. A nivel musical creo que es mucho el del respeto que te tienen los músicos. También, sí. Por suerte, sí. Quiero decir que fui... Me tocó para Telemundo ir a cubrir cuando te nombraron Cero Ilustre de Montevideo. Sí, de acuerdo. Y la emoción que había en esa sala y por parte de todos, el respeto que había del otro lado. ¿Cómo viviste ese nombramiento y ese día? Sí, bastante tremendo. Sobre todo por la cantidad de gente que se acercó. No solo mis conocidos, familiares, lo que sea, sino gente común y corriente que se enteró que era a esa hora, en esa sala. Por suerte era bastante amplia en el Solís. Y estaba lleno de gente. Gente de todos los ambientes, de todo tipo. Y fue muy emocionante. Yo fui como a una cosa más, te digo la verdad. Fui como a algo más. No le presté más especial. Capaz que por eso te emocionó tanto, porque de repente no le estabas poniendo demasiado... Puede ser. Me encontré con una cosa tremenda, ¿viste? Las cosas que decían, los discursos. Ahí estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Ahí está, mirá. Qué divino. ¿Y qué significa Montevideo para vos? Sí, bueno, yo qué sé. Soy un amante yo de la ciudad. Me gusta mucho la ciudad. Vivo con gran comodidad en ella, a pesar de que he conocido otras ciudades y he vivido en otros lados. Pero ya no me siento capaz de mudarme. No me siento capaz de tener... Más que uruguayos son montevideanos. Sí, uruguayos también. ¿Tienes un barrio que te tira? Y yo viví en muchos barrios. Mis barrios de origen, de nacimiento, las raíces familiares y eso son el Prado, Norte y Paso Molino. Y el Prado, por añadidura, donde jugábamos todo el tiempo, era agarrar la pelota y pasar el día, ¿no? Y los árboles y la bicicleta. Entonces, bueno, me gusta mucho esa zona, toda la zona norte de la ciudad. Y la calle Yuppes, que debe ser la más googleada. Ahí vivía uno de mis abuelos. Claro, que debe ser la más googleada, ¿no? Porque cuando empezás a... Me pasó cuando yo... Creo que no recuerdo la primera vez que lo escuché, pero me imagino que... Las calles Yuppes, ¿dónde queda? No sé si existía Google. No sé, capaz que no existía. Pero, este... Y está muy cambiada la calle Yuppes. Totalmente. Uno de los motivos por los cuales la canción comienza, así con una determinada imagen, es que la calle tenía un cantero en el medio, como viste, como Bolívar Artigas. Por eso Raya al Medio. Un cantero en el medio. Sí, sí. Por eso dice Raya al Medio. Cantero por el cual, antiguo, yo no lo vi, pero me contaban mis mayores, pasaba un gran tranvía que iba a la Barra Santa Lucía. Qué barba. El tranvía de la Barra, que tenía una vía especial. No era la vía común de los trenes, era un trayecto especial y llegaba hasta la Barra Santa Lucía. Qué bueno. Entonces, ese es el motivo del cantero del medio. Y con tantos recuerdos, ¿cómo fue o cómo es el recuerdo tuyo del primer vínculo que tuviste con la música? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué fue lo que te atrapó? Me llevó el vínculo mío con la música no es este pedido por mí, no es ese típico niño, ay, que pediste la guitarra, que pediste mi sueño, que piden, la batería, que están pegándole todo el día. No. A mí me sorprendieron mis padres con la noticia de que iba a empezar a tomar clases de guitarra. Ellos ya habían arreglado todo con una profesora ahí en el bar. Yo tenía seis años, recién cumplidos. Así como empezaba primaria, primero de escuela, al mismo tiempo me mandaron a estudiar guitarra a una profesora sin que yo lo pidiera y allá fui. Y tampoco hubo un sí, un no, hay que ir. Bueno, en esa época. En esa época no podías tener, no opinabas. Es verdad. No opinabas. Como dijo el canal, te mandan a la cancha sin preguntarte si querés entrar. Exacto. Y a nivel familiar, ¿de dónde viene? Siempre hay uno que lo arranca, capaz que fuiste vos el primero. No, fui yo. Y no tenés ningún abuelo, un tío abuelo que cantaba. Sí, afición por la música, pero de una manera totalmente amaterna. Pero el oído viene de algún lado. Y tal vez de mi abuelo materno, de mi madre por consiguiente, pero también mi padre tiene mucho oído. No porque cantara ni tocara ningún instrumento, pero uno se da cuenta porque lo ves silbando, lo ves las cosas que escuchas, un tarareo un día. Una persona, una gran musicalidad. Y esas primeras clases, ¿cómo fueron? ¿En qué momento te empezaste a enamorar? Claro. Y como un año después o dos años después. Bastante. Las primeras fueron terriblemente dolorosas en los dedos, que te salen ampollas acá en la punta de las yemas de la mano que aprieta la guitarra, ¿no? Y tan chiquito yo, un niño de seis años, una mano pequeñísima, sin fuerza, guitarras ordinarias, muy toscas. Sí, 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 sí. Me costaba horrible. Y después también el rigor o el aburrido que es el solfé, los ejercicios de guitarra, todo. Bueno, eso lo sabe poco porque ahora se puso a estudiar y... Por supuesto, lo estoy incursionando de nuevo y es un viaje. Es un viaje, hay que tener disciplina. A mí me sirvió hacer eso a regañadientes o, digamos, como un niño obediente que no podía... Mis hermanos y mis primos que fueron conmigo a la clase, al poco tiempo zafaron, no fueron nunca más. Y yo no me animaba a dejar las clases por... Sentía que defraudaba a mi madre y defraudaba también a la profesora. Mirá. Estabas enamorado un poco de la profesora. No, no, no. No, no, para nada. Era muy severa. Pero yo no... Ella me decía, vení, Fernandito, y seguí viniendo, y seguí viniendo. Fernandito. No sé cuánto. Y después yo la pasé, con los años, la pasé a ayudarla con los alumnos más chiquitos que entraban. Yo la ayudaba a ella con las clases. Qué bárbara. ¿Esa profesora te vio, Fernando Cabrera, artista? No sé, supongo que sí, que me ha visto así como ahora, capaz que ahora está mirando. Qué orgullo que sentirá. Espero que sí. Y a eso que dice Paola, ¿cuándo vos te viste artista? En la adolescencia, o sea, muchos años después, o sea, como a los 12 más, 13, 14, ahí yo empecé a sentir una vocación, el gusto. Pero me encontré con la gran ventaja de que ya tenía unos pasos hechos, de que ya sabía una serie de cosas, no fue empezar de cero a los 15. Claro, y ahí dijiste qué importante. Qué bien mi padre. Qué importante haber empezado los 6, ¿no? Es importante, no voy a decir la obediencia, hoy en día sería políticamente incorrecto. La disciplina. Pero la disciplina. El aceptar los mandatos que de algún modo te caen de arriba, en este caso de tus mayores, bueno, porque ser así rebelde porque sí, rebelde porque sí, tampoco conduce a nada. A veces hay cosas que, aunque a uno no le gusten, están bien. Otras personas lo decidieron por uno. Pero hay una edad que vos no tenés las herramientas suficientes para elegir. No podés, exacto. Pero nunca fuiste rebelde a esto, nunca pensaste, ay, qué pesados mis viejos. Sí, bueno, como a los 12, por ahí, o 13, abandoné todo, cobré el coraje para decir, bueno, se acabó la guitarra, la guardé abajo de la cama, en su funda, y ahí estuvo como un año que yo no toqué, hice como un rechazo a la música. Pero un año después, a los 13, ponele, ahí me volvió. Dijiste esto, me decís, ¿y cuándo arrancaste a...? Porque obviamente lo tenés, es innato en vos, tenés el don, pero además para mí sos un poeta. ¿Cuándo dijiste, esto lo puedo mostrar? Y ahí tempranamente, alrededor de los 14, 15 años, hice mi primera canción, mis dos primeras canciones. ¿Tenés el recuerdo vivo de lo que querías expresar en eso? Lo que pasa, yo cantaba y tocaba la guitarra ya desde niño, porque esta profesora, Noemí, nos llevaba a mí y a otros alumnos por todos lados, por carmeses, colegios, casas de deporte, la casa de no sé dónde, de salto, nos hacía tocar. No era que tocabas entre un cuarto. No, no, y en programas de televisión de la época para niños, que había acá en esta misma casa, en Canal 4, en Canal 10, no. No, programas infantiles que se presentaban niños tocando el acorde. Está bien, pero una cosa es tocar, estaba mi esperanza. Otra cosa es para escribir. Bueno, eso quería llegar. Un día me puse a escribir canciones, a los 13, 14, por ahí. Y enseguida yo ya tocaba, o sea, en los asados, en las fiestas del colegio, con los compamentos. Entonces algún día, además de tocar las canciones folclóricas que tocaba de siempre, o las canciones de los Beatles, o las canciones de Aldo y Daniel, un día me eché una mía. Y pasó. No, no, o sea, no era un desastre. Tampoco era muy buena, ¿no? ¿Tener recuerdo y registro de eso? No, no. No saben ni de qué sería, de amor. De amor, sí. Una canción bastante cursi, digamos. De amor. ¿El amor es como la base de toda la poesía a nivel musical? Y es una de las bases, ¿no? Es una, sí. La parte del amor también se puede manifestar en muchas materias, en muchos terrenos. No puede ser la pareja, el amor a la familia, un lugar. A lo que sea. ¿Y qué es lo que te mueve a la hora de escribir? Y nunca lo sé. Porque las ideas vienen, llegan, o tenés la suerte de que llegó una idea, no sabés bien cómo surgió. Es fruto de una reacción emotiva que uno tiene frente a un hecho, frente a una anécdota, frente a algo que te cuentan, algo que ves en otro o algo que te pasó a vos mismo, ¿no? Ajá. En un momento, no sé, en cualquier lugar del día, en cualquier sitio, te puede surgir, no la canción entera, una frase capaz. Sí, disparador. Un disparador. Tal cual. Y si te hace feliz ese disparador, te parece que ya sea adecuado para algo, luego comienza un segundo proceso, más relacionado con el oficio, con la razón y no tanto con la intuición, que es desarrollar esas dos líneas que se te ocurrían. Ver de qué manera la completás para que llegue a hacer una canción. Porque con dos versos no haces una canción, ¿no? No, 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 tal cual, tal cual. Hay algunos que les lleva más tiempo, otros que se pronostican, ellos mismos decían, yo soy un obrero de la canción, yo tengo que trabajarla mucho, yo tengo que empezarla, tengo que dejarla, tengo que volver al tiempo a escucharla. ¿En qué rama estás? Cuando te baja esa inspiración, ¿te da por escribirle? ¿La terminás? No, no, no. A veces estoy meses o años con una canción, con varias. Yo siempre estoy trabajando en varias al mismo tiempo. La que termina, termina. Pero siempre tengo varias, 8, 10, 12, que están por la mitad, que a una le faltan un 20%, que a la otra no encuentro la salida, ponerle la estribilla y tengo que la guardo. Y la canción te avisa también cuando ya está, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y tenés a algunas personas o a alguna persona cercana que es como el oyente que...? No, creo que el bueno en general han sido más de una, o sea, las distintas parejas que he tenido. Es la persona más cercana que uno tiene siempre y con la cual charlas de todo, confías tus cosas y también cuando tenés, aparte de la ansiedad, cuando tenés una idea nueva, estás ansioso. Sí, 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 da igual. Quieres mostrarla. ¿Te ha pasado de demostrar y que te digan todo que sí porque sos Fernando Cabrera? No, no, no. No. Todo lo contrario, te puedo decir que también. Claro. No, pero... Indiferencia también. Mirá. Que es un poco desacomodante, ¿no? Claro, como todo el mundo se muere conmigo y no hay aparte que siguen haciendo tremendo temas. Y mi pareja nada, así como que mira para otro lado, la escucha una vez y no te da ni bolilla. Pero bueno, está en todo su derecho también. Claro, ¿y vos qué escuchás? ¿Escuchás de escuchar, me imagino que música? Bueno, en la actualidad no, estoy en un proceso un poco de saturación del ejercicio así de escuchar, viste, mucho, porque lo tengo desde niño. Yo me pasé, no sé, 50 años de mi vida escuchando música de manera... Interrumpida. ...maniática, claro. Discos, radios, yendo a recitales, tocando la guitarra, junto a... En los últimos años he perdido un poco la curiosidad por estar al día, por ejemplo, con todo lo que sucede, por estar al tanto de todas las novedades. ¿No tenés Spotify, por ejemplo? No, sí, lo tengo, pero no lo uso. Escucho ahora... Mi manera de escuchar música en la actualidad es al azar. O sea, vengo acá y escucho el piano del amigo y voy a un comercio y está sonando algo. Estoy en un bar y durante el rato que estoy pasan varias cosas. ¿Y no tenés Yazam? En la televisión. Claro, porque es una aplicación que ponés y te dice lo que es. ¿La uruguaya? Capaz que te queda... No, no es uruguaya, pero capaz que está... No, no, no. Te enganchás de repente y decís, ay, me gustó algo. No uso aplicación, pero cuando tengo una curiosidad o quiero ver algo, como todos hacemos, lo busco, lo googleo, lo busco en YouTube, que me parece maravilloso eso, ¿no? Que hoy en día vos podés escuchar lo que se te da la gana al instante. Me parte del mundo que sea. Yo vengo de una época en donde vos de repente, a veces, para conseguir un disco que adorabas... Meses tenías esperado. Te pasabas seis meses. Claro, por supuesto. A que de un amigo, capaz que lo traía de algún lado. No, y cuando lo enganchabas en la radio, era... Bueno, desesperado, para grabarlo. Play rec, así. Y lo agarrabas por la mitad. O el locutor se ponía a hablar arriba. Igual que lindo. Fue un cambio muy grande el que vivimos nosotros, ¿no? Muy grande, muy grande. Yo me voy a ir, ando siempre más lento. Yo voy despacio. Nunca estoy al día. Y capaz que unos años después, ahí recién empiezo a consumir tal moda o tal novedad. ¿Pero eso porque estás en contra o porque...? No, no. Porque esa sí mi... Tu forma de ser. Mi forma de ser. No tengo, o sea, yo recuerdo desde siempre, desde niño, no tengo una gran cercanía con el mundo tecnológico. Mientras que la gran mayoría de los seres humanos, sobre todo en los últimos tiempos, la tienen. Sí, sí. Una especie de gusto por los avances de la tecnología y enterarse. Fernando, y a la hora... Y luego voy a ir lento, ¿viste? Y a la hora de componer hoy por hoy, ¿seguís con la vieja temática? ¿Cómo haces? ¿Escribís la canción? ¿Buscas las notas en la guitarra? ¿O si te viene una melodía, cómo haces? Hay distintas maneras. Porque a veces tenés primero una música, a veces primero la letra, un ritmo. Pero digo, ¿utilizás algún dispositivo de los modernos o no? No, grabo en el celular, si tengo una idea repentina en un lugar así. Claro, si te viene algo... En el celular. Y en casa tengo un grabador antiguo que ya no se usa, que para mí era tan... ¿Ves? El tema de la tecnología. Yo tengo un grabador que se llamaba este... Minidisc. Claro. Ah, ¿vos tenés Minidisc? Sí, sí. No, ahora ya no. No, pero se usaba muy poco. No, no... Bueno, yo lo usé unos años, ¿no? De una muy buena marca, Sony. Sí. Un micrófono de excelentísima calidad. Graba, pero perfecto. Ahora ya se discontinuó, no hay repuesto, no se consigue. No hay... No hay... Tenés que tirarlo. Bueno, ahora entonces me compré, que todavía no lo empecé a usar, otro grabador, Tascam. Chico, así es práctico para moverlo. Pero graba digital. Espectacular. Podés grabar en tu casa y lo llevas a un estudio y ya te sirve, ¿no? Sí, y te sirve, ¿no? Es increíble. Ahora tengo eso, que ya es viejo también, ¿entendés? Claro. Ya es viejo. Bueno, lo que pasa es que también la tecnología va demasiado rápido, es verdad, que es difícil estar atrás. Casetes no hay más. La época del casete. El casete, por ejemplo, su vida activa duró décadas. Claro. ¿Verdad? Arrancó por mediados de los 60 y duró hasta hace 10, 15 años. Claro. Ahora todo es... Bueno, pasó cuando salió el... El CD. El CD, que fue increíble, no sé cuánto, y ya enseguida... Claro, pero yo me acuerdo todavía los comerciales, ¿no? Que decían, búscalo en discos y cassettes. Claro, obvio. El eslova. Búscalo en los dos formatos, ¿no? Por supuesto. Y se dejó de usar el cassette y ahora ya se dejó... Igual todo vuelve. Todo vuelve a decir, está la moda del vinilo de nuevo. Mi hija tiene... Yo siempre digo, tan mal las cosas no hice porque tiene una pared que tiene discos de vinilo que escucha a ella y tiene, por ejemplo, una sinatra... El tema es tener los dispositivos para escuchar los discos de vinilo, ¿no? Bueno, ahora están... Pero otra vez hay que... Hay que comprarse una buena bandeja. Sal cual, sal cual. Sí, pero ahora hay bandejas que están bárbaras. Fernando, obviamente que vos has sido y sos referente de muchos. ¿Y cuáles eran tus referentes? Alfredo, Citarroza. Y muchos, también muchos. Alfredo Citarroza fue uno de ellos, fue importante Citarroza porque era un ejemplo. Para quien quisiera hacer canción de autor, fue un gran ejemplo la inmensa libertad que tuvo Citarroza de hacer lo que se le daba la gana sin importarle nada. Jugado en términos ideológicos. Claro. Y además, también una cosa muy linda que a mí, no es que lo que yo haga se parezca a Citarroza, no se parece en absoluto, pero sí la actitud que es tener un pie en lo criollo y un pie en lo urbano al mismo tiempo. Tener influencias de todo lo que viene de la música criolla y también de la música más cosmopolita. Es una cosa que siempre me interesó a mí. No es el único ejemplo, Citarroza, pero fue un ejemplo importante de eso. Biglietti también y muchos más. Darnos chance, Mateo, que le cantaste, le hiciste un disco. Después, Mateo fue muy importante un poquito más adelante, a partir de mi adolescencia. Yo lo conozco, el primer disco de Mateo que escuché yo tenía 16 años. Mateo solo bien se lame. También. Y escaso. Muy fuerte. Pero antes de él todavía otras cosas, ¿no? Jovim y Piazzolla y los Beatles. Mucha cosa uruguaya, mucha cosa argentina, mucha cosa de Brasil. Nombro a Piazzolla y a Jovim un poco como paradigmas. Y también porque eran tipos que hacían una música muy moderna, muy avanzada, también jugando con elementos de la tradición. Otro fenómeno que a mí siempre me importó mucho. Tomar la tradición, no abandonarla ni olvidarla, pero, lógicamente, agregarle los elementos del mundo actual. ¿Cómo sigue tu año? Y sigue nutrido con este amigo Fandermole. Fandermole, que es un musicazo, un crá. Es un referente también para mucha gente y para mucho músico. Es como Fandermole. La Argentina es tremendo, como lo valoran, lo quieran. Tenemos 5 o 6 actuaciones más con él acá. Y, bueno, en Punta Ballena, en el Festival de Medio y Medio, este viernes, un día antes de nuestro Solís, el sábado. Pero después seguimos por Rosario, todo. ¿Quedan entradas para el Solís? Creo que sí. ¿Algunas? Quedan muy pocas entradas. Muy pocas. Muy poquitas. Última fila de espalda, creo que. ¿Pensás que pasa el Solís? Bueno, pero se escuchan. Claro, claro. Pero perfecto el gallinero, igual. Este viernes, Medio y Medio, y el sábado, Teatro Solís con Fandermole. O sea, es totalmente imperdible eso. Se los recomiendo a Fandermole. No, a vos. Ese es el humor que vos decías que tiene. La novedad es Fandermole. Fernando, nos encanta que el invitado siempre marque el brindis. ¿Por qué te gustaría brindar? Por ustedes, y por todo el año, y por todo el Uruguay. Impegable. Gracias. Brindemos. Salute. Mirá los ojos, Fer. Salud. Estás el vivo. Éxitos. Grande. Señores, por nosotros. Fernando Cabrera con nosotros. Hacemos la pausa, ya venimos con más desayunos. Dale. Gracias. 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 Gracias.